Hola, buenas noches. Tenemos el gusto en este nuevo ciclo de Cita con la Historia de tener un invitado muy especial, Sergio Muñoz Rivero, profesor de literatura, analista y enseñista político, ha escrito varios libros sobre temas centrados en la libertad y en la democracia, pero por sobre todo un testigo presencial, vivencial, de la década revolucionaria, de los años 60, 70 y más adelante todavía, como miembro del Partido Comunista. Para nosotros, Sergio, es un honor tenerte acá, sé que también eres académico de la Universidad San Sebastián y que queremos tener contigo una conversación, como tú en algún libro dijiste, la historia tiene que ser vista de frente, tiene que analizarse de frente, y nada mejor que conversar contigo sobre temas vinculados a lo que fue el tiempo de la Unidad Popular de tu militancia, pero también la primera pregunta es ¿por qué te fuiste del Partido Comunista después de 26 años militando ahí? Creo que hacia 1986. En primer lugar, Patricia, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en tu ciclo de Cita con la Historia. Creo que tu pregunta es muy directa, pero me obliga a referirme a por qué me hice comunista, antes de explicar por qué dejé de serlo. Está explicado, está analizado eso en un libro que publicó el Líbero, Estado de Alerta, hace ya dos años, y tengo que decir que mi ingreso a las juventudes comunistas tenía mucho que ver con lo que para muchos jóvenes en aquellos años era la posibilidad de hacer algo por mejorar la sociedad, cambiar las cosas, conseguir mayor justicia. Yo provengo de una familia modesta, mi padre era obrero, clase media-baja, se puede decir. Estudié con mucho esfuerzo de mi madre. ¿En qué corrección estudiaste? La enseñanza básica la hice en una escuela pública. Tengo lindos recuerdos del profesor de sexto año, de sexto año básico, que me influyó mucho, don Salvador Guzmán, y me preparó para ingresar después a la escuela normal José Abelardo Núñez. Ah, pero Dios. Donde había una oportunidad muy importante para muchachos como yo, que veníamos de familia de recursos limitados, porque podíamos hacer la enseñanza secundaria, y al final recibir el título de maestro primario, maestro normalista. Me siento muy orgulloso de tener ese título de maestro normalista. Y bueno, además yo ingresé a la universidad, al Instituto Pedagógico. Me llama la atención y me interesa, en tu núcleo social, en tu infancia, no todos los jóvenes entran a los 17 años al Partido Comunista porque están viendo injusticias sociales o algo. ¿Tiene que haber habido alguna influencia de algún profesor, de alguna lectura, de tu propia familia? ¿Cómo fue que, por qué al Partido Comunista, no al Partido Socialista, no a cualquier otro movimiento ideológico, movimiento político? De parte de mi familia, ninguna influencia. No había allí interés político, una familia más bien católica, en fin. Mi acercamiento a las ideas comunistas fue más bien libresco. Es decir, es la influencia de los textos. Me voy acercando por mi cuenta, digamos, a ciertos libros. Pero también creo la influencia de ciertas personas que conocí en la escuela normal. En la escuela normal había muchos jóvenes y profesores del Partido Radical, mazones. También profesores socialistas. Estoy recordando a un profesor del que tengo muy buen recuerdo, Jorge Llobet, hermano de un historiador socialista. En mano de César Llobet. Bueno, poeta, Jorge Llobet. Y que despertó, digamos, la inquietud social en muchos estudiantes. La inquietud social. Haciéndonos cuestionamientos respecto de la vida cotidiana, de las injusticias, en fin. Curiosamente, no había profesores del Partido Comunista en la escuela normal. Había uno, pero no creo que haya influido mucho. ¿Y quién te llevó de la mano al partido? A ver, yo creo que yo fui por mi cuenta. No es que me haya llevado alguien de la mano. Insisto, la lectura del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que es un texto bellamente escrito. Sí, fuerte. Y que describe, claro, una perspectiva entusiasmante de una sociedad mejor, igualitaria, ¿verdad? Sin clases, la perspectiva final. Claro, es decir, ¿cómo no entusiasmarse con eso? Pero además, mira, el Partido Comunista era, para los efectos, ¿verdad? De la referencia, el partido de Pablo Neruda. Y eso significaba decir, bueno, si Neruda, un hombre tan talentoso, tan genial en la poesía, hizo esa opción, debe tener motivos muy sólidos, muy profundos. Así razona uno a esa edad. Uno a esa edad, obviamente. Pero había, además, escritores, músicos, ¿verdad? Artistas. Y uno decía, bueno, aquí hay algo. Y efectivamente, el Partido Comunista tiene una influencia muy importante en aquellos años, estoy hablando de los años 60, en la actividad cultural, en el movimiento teatral. Grandes actores, ¿verdad? Que estaban, si no eran militantes, eran cercanos al Partido Comunista. Músicos también, muy destacados. Y luego viene el movimiento de la nueva canción chilena, que también jugó un papel muy importante en la creación. Yo creo que, claro, tú entras al partido en 1960, y 1960 también hay que entender, para entender Chile, un poco el contexto también internacional. Piensa tú, la Revolución Cubana, no sé cuánto, el Che y la figura de Fidel, de alguna manera estos jóvenes idealistas como ustedes, de 16, 17, 18 años, los toca. No sé, porque era la misma época. Es muy interesante tu pregunta, porque ya estamos entrando en materia. La Revolución Cubana, curiosamente, en mi caso, no tuvo un efecto especial. Y tiene que ver con que el PC de aquellos años, digamos, no se entusiasmó grandemente con el triunfo de Fidel Castro y los barbudos, como sí ocurrió con el Partido Socialista. No solo eso. El Partido Comunista de los años 60, y ahí hay que necesariamente mencionar a Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista, intenta hacer un camino distinto, un camino propio. Creo que aquí se va produciendo una valoración de las libertades, de las libertades democráticas, ¿verdad? Yo lo asocio mucho con que el PC había sacado lección también de sus experiencias en las décadas anteriores. Vivió una ilegalidad larga, ¿verdad? En el 48 y el 58 recuperó la legalidad y empezó a valorar mucho la actividad legal, abierta, sindical, cultural. Entonces, el entusiasmo por un movimiento guerrillero de lucha armada no existió, no existió. En los comunistas. En los comunistas. Porque en el MAPU, después, obviamente, en el Partido Socialista, en el MIR. El MIR es una creación cubana. Exacto. ¿Por qué te hago la pregunta? Directamente. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque yo creo que no se sabe bien, o no se entiende bien, que el Partido Comunista chileno miraba más bien a la Unión Soviética y no a Cuba, ¿no es cierto? Y que se asocia generalmente el Partido Comunista con Cuba, por lo que vamos a hablar después de Allende y Fidel, ¿no? Pero en sus inicios, el Partido Comunista seguía un poco la línea Khrushchev, que había, de alguna manera, puesto en su lugar a Stalin y había denunciado los crímenes de Stalin. Coincide eso con lo que se llama la época del deshielo en la Unión Soviética, ¿verdad? El 20 congreso del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, el conocimiento de los crímenes de Stalin, ¿verdad? Y eso con el diseño, ¿verdad? Que era posible alcanzar el socialismo por otras vías, por vías nacionales, ¿verdad? Que no incluyera necesariamente la toma del poder por las armas, claro. Eso influye también en el Partido Comunista chileno, sin duda. Pero ahí hay una pregunta que yo sé que es difícil quizás responderla, pero tengo la idea, y puedo estar muy equivocada, de que esta mirada más conciliadora del Partido Comunista en la década del 60 y con claridad en el gobierno de Allende, más bien es una táctica que es una táctica, porque su estrategia sigue siendo la misma desde 1922, que es llegar al poder, generar la dictadura del proletariado y generar a futuro una utopía de sociedades sin clases. El horizonte ideológico, el horizonte ideológico, la meta final, era la sociedad sin clases, ¿verdad? La toma del poder por el proletariado, ¿verdad? Pero una sociedad sin clases con una lucha, con odio de clases, con lucha, eso es lo que... Digamos que eso es previo. Es previo, pero fundamental. Después se supone que los revolucionarios iban a establecer un nuevo orden con la fuerza, naturalmente, y, por cierto, el desconocimiento de lo que pasaba realmente en la Unión Soviética, yo te lo digo para los militantes, de lo que pasaba de verdad, o en Checorlovaquia, o en Polonia, o en Hungría, qué sé yo, nos íbamos enterando fragmentariamente de lo que allí pasaba. El haber conocido después mi primer viaje hacia esos lugares se produce en el año 68. Estoy enviado a un congreso de la juventud comunista en Yugoslavia. Tito. Le di la mano al presidente Tito. Pusieron a los delegados en una larga fila para dar la mano al presidente Tito. Un personaje interesante, en términos históricos, porque se enfrentó con Stalin. Pero yo vi lo que era ese socialismo. El partido único que lo controlaba todo, lo dominaba todo. Y eso que Yugoslavia intentaba hacer una versión heterodoxa, abriendo espacio para la iniciativa privada en la economía. Hasta la democracia cristiana miró a Yugoslavia en un momento dado. Efectivamente, después conocí otros países y conocí Cuba en 1970. Y claro, lo que uno observaba allí no era precisamente entusiasmante, ¿verdad? Aunque estaba toda esta euforia, el autobombo del régimen cubano. Ellos fueron maestros en eso, absolutamente. La propaganda. Los infinitos recursos gastados por ese régimen para levantar movimientos guerrilleros en toda América Latina. Toda América Latina, esa es una historia por contar. Se está contando, se está contando. He tenido la posibilidad de conocer varias publicaciones en los últimos años. Pero, volvamos al PC chileno. El PC chileno, no solo por razones tácticas, fíjate. No solo por razones tácticas, sino porque se daba cuenta que en la acción abierta, pública, la acción sindical, la acción cultural, ¿verdad? En las universidades, qué sé yo. Tenía la posibilidad de ganar nuevos sectores, integrar jóvenes, por ejemplo. La Juventud Comunista llegó a tener 100.000 militantes. ¿Cómo sería la mística, no? 100.000 militantes. Pero muy asociado eso, fíjate, con esta apertura a nuevas modalidades de participación. O sea, había jóvenes que ingresaban a la Juventud Comunista. Era más grandiana la cosa, entonces. Porque se integraban a un grupo musical, fíjate. O a un grupo teatral, o a una actividad deportiva. Tenía mucho que ver con eso. Más que estar pensando, digamos, en términos estrictamente políticos. Pero yo creo que el militante, pero el dirigente, yo creo que tenía esta mirada gramsciana. Los de la cúpula, no creo que hayan sido tan inocentes. Es cierto, es cierto. Ahí había de todo. Mira, pero es muy especial esto. El Partido Comunista vivió a contrapelo los años de Allende. Este es un asunto que no se ha tratado, que no se ha analizado. Me consta, porque yo como dirigente del Comité Ejecutivo de la Juventud Comunista, recibía los debates que tenía la cúpula del partido. Exacto. Al PC no le gustaba este estilo con el cual partió, ¿verdad? La expropiación de las industrias, qué sé yo. La toma de terreno. Claro, eso ya incluso estimulado por el MIR y otras fuerzas. Tanto así, que cuando sale Pedro Búzcovich, el gran alentador de las expropiaciones y estatizaciones, sale del gabinete, entra un antiguo dirigente comunista, Orlando Millas, que había sido diputado, y se encarga de devolver industrias que habían sido tomadas. Lo cual le genera mucho ataque de lo que llamábamos en aquellos tiempos la ultraizquierda. Te digo que la confrontación entre las juventudes comunistas y el MIR particularmente, la ultraizquierda, llegó a mayores. Es decir, hubo choques en las universidades, choques físicos. Eso te iba a preguntar, para ordenarnos un poco, porque está tan entretenida en la conversación. Te diría que tú sales del colegio, ya estás militando y entras al pedagógico, tengo entendido. Entro al pedagógico, sí. Cuando estamos en la década del 60, justamente con Frey Montalva, claro, en el 64 ya, viene esta pugna que tú estás señalando entre los grupos que van a conformar a posteriori la Unidad Popular, porque en el 69 recién la Unidad Popular empieza como bloque. Pero esta pugna entre socialistas y comunistas, ¿cuál es el tema de fondo que los divide? Para alguien, digamos, que no sabe nada. Está muy conectado con lo que estaba escribiendo. El Partido Comunista va realizando una práctica política que hoy llamaríamos reformista, gradualista, fíjate. Exactamente. A pesar de aquel horizonte ideológico totalitario. Sí. Y eso chocaba con ese partido socialista entusiasmado con la guerrilla. No, pero incluso antes, Congreso de Linarias, 1965, Congreso de Chillán, 67, donde hablan de la lucha armada. ¿Y esto a partir de qué? De que Allende había perdido ya tres elecciones presidenciales. Exactamente. El choque es muy fuerte, muy duro. ¿Cómo lo vives tú en el pedagógico? Cuéntame alguna anécdota, alguna experiencia. Mira, mira. ¿Dónde está el pedagógico? Son muchas las asambleas de estudiantes, eran cosas serias, claro, porque de las palabras luego se pasaba a los hechos, ¿verdad? Al enfrentamiento, a veces muy, muy, muy duro. Y el partido, las juventudes comunistas, el partido comunista, era tratado por el MIR, por los socialistas, por otros grupos, el grupo espartaco, que era más bien maoísta. Sí. Era tratado como un partido conciliador. Amarillo. Amarillo. Amarillo, fíjate. Amarillo, claro, reformista. Socialdemócrata. Era una palabra fea, reformista. Incluso la palabra socialdemócrata era un insulto, ¿verdad? Claro, porque el frenesí revolucionario, el entusiasmo, ¿verdad? Era muy grande. Ignorábamos tantas cosas en aquel tiempo, tantas cosas. ¿Quiénes eran tus compañeros en el pedagógico? ¿Con quiénes te relacionabas? Mira, tengo que recordar a un gran amigo mío, él se fue también después del partido comunista, Carlos Cerda. Él fue, se convirtió en novelista. Pero claro. Escribió algunas obras de teatro. Escribió La muerte en Berlín, creo. Exactamente. Un gran libro, un gran libro. Él falleció hace algunos años. Tengo que recordar a Soledad Parada, hija de Roberto Parada. Perfecto, del actor. Y de María Maluenda. Sí. Bueno, amigos muy queridos. Ernesto Tone. Ernesto Tone estudió en la Universidad Católica de Valparaíso. Ah, lo conociste después. Nos conocimos después y nos convertimos en compinches. En el libro, después de la quemera que escribimos juntos, hay un momento en que nos encontramos en Budapest, donde él vivía, y te estoy hablando del año 77 ya, en que nos sinceramos con todas las dudas y las angustias que llevábamos a cuesta. Y yo le digo, creo Ernesto, que tenemos que pensarlo todo de nuevo. Y él me pregunta, ¿todo, todo? Y yo le digo, ¿todo, todo? Debe ser muy difícil. Es el camino a la ruptura. Sí, muy difícil y muy valiente ser converso. Yo sé que la palabra converso puede entenderse mal, pero yo te lo pregunto de una manera con mucha sinceridad y además con cariño. Gracias. Porque te he leído y veo que tu reconversión, digamos, es realmente sincera. Porque significa lo que tú estás diciendo, es decir, empezar de nuevo. Empezar de nuevo, pensar todo de nuevo, mirar con otros ojos, abrir los ojos, abrir los ojos. O, digamos, disponerse a perder de vista ciertas referencias que eran como protectoras, ¿verdad? En alguna parte yo he dicho que la búsqueda del Partido Comunista en mis tiempos mozos era como la búsqueda de un gran padre. Y a mí me faltó mi padre verdadero. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Y ocurre que otros amigos de ese tiempo tenían experiencias parecidas. Ese padre protector. Omnímodo. Que sabía todas las respuestas, ¿verdad? Autoritario. Bueno, en fin. De alguna manera uno, al mirar de nuevo la realidad, se convierte en guacho, en huérfano. Claro, se queda sin padre, se queda sin padre. Y es así. Lo de converso. Para mí converso es aquel que tenía una creencia dura, una religión, y el comunismo tenía mucho de religión. Sin duda. Y toma otra, otra creencia. No es mi caso, no es mi caso. Yo no me he arrimado a ninguna otra creencia estructurada, ninguna religión. No he ingresado a ningún otro partido. Le tomé un gusto a la libertad enorme, enorme. Te lo digo francamente. Y tiendo a buscar asociación con las buenas causas. Con las buenas causas. Y no me importa que aquel que defienda la buena causa sea de derecha, de centro o de izquierda. No tengo problema. Si la causa es buena, si la causa es buena, la hago mía. Vamos juntos. Vamos juntos. Y ninguna causa más importante que sostener la democracia que no podemos volver a perder. Dos cosas aquí. Bueno, la gran diferencia entre estos dos proyectos de sociedad, el comunismo por un lado, el liberalismo, el capitalismo, como lo quieras llamar el otro, es la libertad y la igualdad, digamos. Y al final esos son los dos conceptos que... ¿Tienes parte liberalismo con capitalismo? Sí. Y ahí hay chirridos. Hay chirridos. Pero quiero volver, porque eso es muy conceptual, y quiero volver a cosas más concretas del periodo que nos convoca. Cuando estás en la universidad o cuando ya nos vamos acercando al periodo de Allende, dentro del Partido Comunista existe la brigada Ramona Parra. La brigada Ramona Parra es una brigada que todos tenemos recuerdos en el tiempo de la Unidad Popular, pero que se ha creado antes, no es pacifista. No era una brigada, digamos, o como la del Mo Catalán, o como otras del partido. Es decir, ellos... Y era parte del Partido Comunista. Entonces te quiero preguntar, ¿participaste en esa brigada? ¿Cómo surge esa brigada? ¿Y cómo haces tú como dirigente para estar en una posición más tranquila frente a otros de tus mismos partidos que están en otra posición? Mira, te refieres a la brigada Ramona Parra, partió como una brigada muralista, que hacían murales. Incluso recuerdo que el conductor de aquel tiempo es un hombre que después hizo una trayectoria interesante como pintor. Absolutamente. Como pintor. Después es cierto la polarización política que se vive en los años de Allende, ¿verdad? Claro, lo contamina todo y efectivamente ese grupo o la brigada de los socialistas y otros, y otros... Patria y Libertad por el otro lado, la Rolando Matu... La Rolando Matu por el lado del Partido Nacional. Sí, si esto es para un lado. Claro, los choques callejeros, ¿verdad? Los choques callejeros... Eran fuertes. Eran muy duros, claro. Y era un anuncio muy malo, un pronóstico muy malo de lo que podía venir. Y allí se demostró cómo la violencia verbal anticipa la violencia física después. La frasiología revolucionaria de la lucha armada o la respuesta desde la derecha o la extrema derecha, ¿verdad? Estábamos recién recordando, ¿verdad? El nefasto papel, desde mi punto de vista, que jugó el diario Clarín, ¿verdad? Desde el lado, digamos, de la izquierda. Pero al otro lado surge Tribuna o la revista Zepa, ¿verdad? Sí. Claro, que se igualan en el nivel de agresividad, ¿verdad? De beligerancia, creando un clima muy tóxico que fue preparando el desastre. Sí. Tú participaste en la campaña de Allende. ¿Cuál era tu misión como dirigente? ¿Cómo fuiste elegido? ¿Se eligen los dirigentes a dedo o en votación? Bueno. En el Partido Comunista. Perdona que te lo pregunte. Sí, sí. En realidad había autogeneración, como los directorios de las empresas. Era un poco como eso. Claro, claro. Las votaciones eran, digamos, bien democráticas. Claro, una cosa un poco graciosa. Pero lo mío fue siempre la tarea, digamos, ideológica, por así decirlo. La escritura. La escritura. Yo dirigí una revista. En los años de Allende yo dirigí una revista que se llama la revista Ramona, que se inspiró en la revista Ritmo, que era una revista que tuvo gran público. Con la Pilar Laraín. Claro. Se inspiró en eso en términos formales, digamos, pero era una revista política también. Ay, qué gana tenerla. Claro. Y duró un año y medio, algo así. Fui director de esa revista y lo mío fue siempre por ese lado. Por ese lado. Escribí muchos discursos, muchos manifiestos, muchas declaraciones, en fin, los discursos de varios creías todo. Varios personajes. De varios personajes. ¿y fuiste ghostwriter? Algo como eso. Algo como eso. ¿A quién, por ejemplo? ¿De quién? ¿A quién? ¿A quién le escribiste discursos? Bueno, Gladys Marín. Eso te iba a preguntar si habías conocido a la Gladys. Mucho. Mucho. Porque estaba en la juventud. Una mujer inteligente, apasionada, un animal político que aprendió a ejercer el poder de una manera dura. Dura. Quienes la conocimos de cerca, bien, podemos dar testimonio de ella. Fue una mujer, además, bien corajuda. ella regresó regresó clandestinamente a Chile desde la Unión Soviética y fue dirigente clandestina, digamos, en el periodo de de los años ochenta, comienzos de los ochenta. Finales de los setenta, comienzos de los ochenta, claro. Estuvo aquí en Cita con la Historia. Estuvo también acá. Gladys Marín, es claro, estaba como dirigente de las juventudes también, justamente en la época tuya. Yo tengo entendido que el año sesenta y nueve la UP, es decir, como grupo, Partido Comunista, Partido Socialista, Mapu, Partido Radical, ganan por primera vez la fecha. Así es, ahí estuve yo. Ah, tú estabas ahí de... Yo era el jefe político de la Juventud Comunista, por lo tanto, estaba directamente involucrado en eso. Me haces recordar a mi gran amigo Alejandro Rojas, gran amigo, él falleció hace algunos años, le hicimos un homenaje en la Universidad de Chile, donde estuvo el rector Vivaldi, recuerdo, y me tocó recordarlo, recordarlo. Sí, el primer triunfo de la Unión Popular es en la fecha. Claro. Claro, es una lista de la Junta Comunista, Socialista y el Mapu. Claro. ¿Ya? El Mapu se había creado en el 69 justamente. Claro, y después, bueno, viene el 70 y por lo tanto Alejandro Rojas participó muy activamente en la campaña de Allende, lo acompañó para todos lados. Claro, alguna vez Alejandro Rojas después, conversando con Allende, le dijo, bueno, hablemos de presidente a presidente. Tenía su pachorra. Sí, sí, sí. Oye, y viene la elección, viene el 70, gana Allende con un porcentaje, un tercio, 36,2. 36,3. 36,2, sí. Y tú estás ahí fascinado, yo me imagino que toda la juventud comunista hubiera estado muy contenta. Mira, la fascinación no me ha tocado mucho a mí, le tengo temor a la euforia, es bien curioso. Ni siquiera en los momentos en que uno podría estar muy contento, como que tienta a tomar distancia. Estuve el 4 de septiembre en la noche en el balcón de la Feche al lado de Allende. ¿Cuando habló Allende? Cuando habló Allende. Te lo cuento porque esto es interesante. Estuvimos esperando los resultados de la elección presidencial en el local de la Feche. Estaba frente a la Biblioteca Nacional la Feche era una casona antigua. Lo digo para los jóvenes que no lo saben. Y en la noche ya cuando los escrutinios eran claros a favor de esa victoria parcial de Allende, llega al local de la Feche el doctor Paredes. ¿El Coco Paredes? El Coco Paredes, que era cumplía funciones ahí múltiples con Allende entonces en una especie de gap antes. después, por cierto, Allende quiere hablar, el discurso de la victoria quiere que sea desde la Feche. Es inteligente Allende. Perfecto, salvo que en el segundo piso no hay luces, está todo sucio, así que tienen que darnos algún tiempo para limpiar ahí, para instalar después los micros. Bueno, hicimos eso de alguna manera y Allende llegó a dar su discurso y al final se juntaron miles de personas allí y mira, hay algo muy notable, Patricia, y que tiene que ver con la ilusión de mucha gente modesta de lo que podía ser el triunfo de un presidente como Allende, el que por fin viniera a una vida mejor, una vida más justa, con más seguridad, la gente que yo vi esa noche era gente que venía por así decirlo del poniente de Santiago, de los barrios populares, de las poblaciones, mujeres, mujeres modestas, trabajadores, obreros, estudiantes también, gente muy ilusionada, muy ilusionada. Bueno, Allende habló esa noche y llamando a la calma sobre todo, haciéndose cargo de la responsabilidad que venía. Luego de eso dio su primera conferencia de prensa y estaba repleta la fe de periodistas extranjeros allí en el local de la Federación de Estudiantes. Háblame Allende, yo creo, no sé si lo conociste personalmente como para conversar latamente con él. No, pero estuve con él tres o cuatro veces. Cuéntame, ¿cuál es tu mirada de Allende? Ay, 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 Mira, creo que... ¿Sigue siendo tu ícono? Nunca lo fue, nunca lo fue, nunca lo fue del Partido Comunista tampoco. El Partido Comunista tenía una relación amistosa, cordial con Allende pero de ninguna manera identificado digamos en términos políticos como un líder que indicaba el camino. No, no, Allende fue un gran candidato, digamos, un gran candidato. Cuatro, cuatro, cuatro candidaturas presidenciales, un hombre cordial, simpático, bonachón, seductor, dicen algunos. Mujiliego. Bueno, hay que leer el libro de Eduardo Labarca, ¿verdad? Muy interesante. La biografía sentimental de Allende. Bueno, pero creo que él no tuvo conciencia alguna del proceso que desató. A ver. Y eso, y eso es muy, muy terrible, es muy terrible porque desde luego toda esta idea de que de que su gobierno no podía ser un gobierno más, un gobierno que con modestia intentara mejorar las cosas, ¿verdad? Crear mejores condiciones laborales, por ejemplo, mejorar la educación o la salud. No, había que hacer la revolución. No bastaba con eso. Y por lo tanto, el camino de la revolución era las estatizaciones, capturar las empresas, la banca, la banca, ¿verdad? Casi todos los bancos pasaron a manos del Estado, la reforma agraria al estilo chonchol, drástica, masiva, ¿verdad? Generando una dinámica social de mucha convulsión, de mucha resistencia, desarticulación de la economía y eso se expresa luego en mercado negro, desabastecimiento, en fin, la JAP, la JAP, que es una experiencia desastrosa, ¿verdad? Desastrosa y que con mucha razón provocó la resistencia de todos los comerciantes, grandes, medianos y pequeños, ¿cómo iban a aceptar una vía de distribución de los alimentos estatal? Abastecimiento y precios, junta de abastecimiento y precios de la JAP. Pero, ¿tú para ti, Allende, era ese revolucionario o era el que quería la revolución de empará y vino tinto? ¿Cómo ves esta doble personalidad de Allende que por una parte es como un demócrata o se le ha presentado como un gran demócrata por todo su pasado, ¿no es cierto?, como parlamentario, etcétera, pero por otro lado dirige olas y hace algunas declaraciones con Regis Debré y con Joan Garcés que te muestran una línea mucho más militarizada, por decirlo de alguna manera. La trayectoria de Allende es la de alguien que está dentro de las instituciones. Fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, ministro de Salud, luego fue diputado, luego senador, fue presidente del Senado. Un hombre que estaba dentro de la democracia. Pero, claro, el discurso socialista era del cambio, el cambio social, pero incluso hablemos del Partido Socialista de los años 50, ¿verdad?, del cambio social y eso significaba que el Estado tenía que jugar un papel más directo en la economía, ¿verdad?, y en el aseguramiento de ciertos beneficios. Está bien, si lo que pasa es que el Partido Socialista se extravía en los 60 con la Revolución Cubana, empecé a leer un libro que se publicará en septiembre, cuyo título es Allende y la preparación de la lucha armada. A ver, eso es interesante. Lo va a publicar Tajamar Editores, viene luego, no está a la venta, lo empecé a leer. Mira, anoche leí 60 páginas de un tirón. Pero, ¿cuál es la letra que le fundó? Tiene que ver con qué pasaba dentro del Partido Socialista. Mira, una figura central en toda esta historia es Beatriz Allende. ¿Cómo influyó en su padre? ¿Cómo influyó en su padre? No solo eso, sino su actividad, su entusiasmo con... Con el MIR y con Cuba. Con Cuba. Ella tenía una afinidad, un compromiso directo con el Partido Comunista cubano y con Fidel Castro directamente. Son historias dolorosas porque ella se suicidó en el año 77 en Havana, en Cuba. Ella es la madre de Maya Fernández, la actual ministra de Defensa, ¿verdad? Se casó con un agente de inteligencia cubano. Hay una historia muy muy oscura, oscura y triste que tiene que ver con... Pero vamos con Allende. Allende tuvo esa trayectoria. Era un socialdemócrata, se puede decir, un socialdemócrata. No era un revolucionario. Es más, yo me atrevo a decir que íntimamente nunca lo fue. Nunca fue un revolucionario. Un revolucionario, digamos, es alguien que está dispuesto a correr todos los riesgos, ¿verdad? Para cambiar de pies a cabeza la sociedad, ¿verdad? Estamos pensando en el Che Guevara. Exacto. Claro. Allende era un hombre al que le gustaba la buena vida, como no, bien, ¿verdad? Un gozador de la vida. Claro. ¿Por qué no? Él se da cuenta en los años 60 que tiene que conectar con los jóvenes entusiasmados con la revolución cubana. Viajó varias veces, viajaba cada año a Cuba. Se hizo amigo de Fidel o él cree que se hizo amigo de Fidel. Sí, porque ahí... Él cree que se hizo amigo de Fidel. Creo que un capítulo por contar, Patricia, es la influencia de Fidel Castro en el desastre chileno. Y esa es una historia larga. Este libro que acabo de mencionar empieza a contar esa parte de la historia. Fidel Castro fue un actor político en Chile en los años de Allende. La embajada cubana claramente jugó un papel político. Ahí en la calle en los estanques, ¿no? En Pedro Alvide. claro, bueno, y estaba la revista Punto Final creada directamente por los cubanos, la agencia prensa latina. Eso me lleva a preguntarte algo. Estuve leyendo hace poco un artículo muy interesante de Jaime Yankelevich que salió justamente en el libro ayer o anteayer sobre la desclasificación de archivos soviéticos donde la KGB y el apoyo económico al gobierno de Allende por parte de la Unión Soviética está absolutamente ahora destapado porque siempre se habla de la CIA de Estados Unidos de cómo se ha apoyado ¿no es cierto? Cómo se apoyó a los golpistas pero nadie habla de la KGB nadie habla del apoyo soviético a Allende y de la intromisión tanto económica bueno obviamente ideológica también en el desastre que significó Allende Son los tiempos de la guerra fría de la confrontación planetaria ¿verdad? entre Estados Unidos y la Unión Soviética ¿sabes? creo que los soviéticos en los años de Allende miraban la experiencia la experiencia de Allende con recelo con desconfianza les parecía raro este experimento ¿verdad? Pero igual vieron una revolución por vías legales era una cosa extraña una cosa extraña el poder se toma se conquista ¿verdad? Exacto Entonces la intervención más directa es la intervención cubana Fidel Castro decía que el único camino para la felicidad del pueblo ¿verdad? era la lucha armada Pero perdón que te lo pregunto así de directo Sí ¿cómo se financiaba el Partido Comunista Chileno? ¿cómo hacías tú la revista Ramona? ¿de dónde te sacabas la plata? Es cierto Perdón que lo pregunte así porque todo el mundo lo hace al revés era muy eficiente era muy eficiente el Partido Comunista Era muy capitalista en sus campañas de finanzas de reunir había cada año una campaña de finanzas con cuotas para los distintos comités regionales la Junta Comunista tenía que reunir tanta plata en fin y se hacían mil cosas para reunir fondos no digo que eso lo fuera todo está demostrado está atestiguado Olga Ullanova publicó algunos trabajos gran amiga mía quiero decirte qué pena que murió una cientista fantástica investigadora muy seria muy seria y ella entró también en los archivos ¿verdad? de la KGB o del Partido Comunista soviético claro y el PC chileno recibía una ayuda sin duda también los otros partidos el Partido Comunista argentino recibía también una ayuda importante y otros los partidos europeos también ¿verdad? uno dice caramba ¿cuántos recursos gastados que pudieron haber ayudado a mejorar las condiciones de vida de los rusos del pueblo soviético o en el caso de Cuba fíjate la situación en que se encuentra Cuba después de 64 años de dictadura en que lo único que quieren los jóvenes cubanos es irse de Cuba ¿verdad? y cuántos recursos gastados en guerrillas ¿verdad? es bueno que se destape la historia y dime ¿cuál es la razón o las razones porque obviamente en historia no hay una aunque para el marxismo sí pero la razón del fracaso o las razones del fracaso a tu juicio de la Unión Popular es la creencia de que el camino de la justicia social es aquello que se llamaba el socialismo ¿qué era el socialismo? era el ultracapitalismo al final era eso es decir un solo propietario de los medios de producción un monopolio el Estado ¿verdad? por lo tanto un solo capitalista un solo patrón ¿ya? y ese Estado naturalmente conducido por los revolucionarios ¿verdad? que tenían en perspectiva la vanguardia la vanguardia claro la vanguardia las dictaduras en nombre del proletariado porque esa era la realidad ¿verdad? en nombre del proletariado los obreros rusos nunca gobernaron en la Unión Soviética tampoco en Cuba tampoco tampoco en Hungría tampoco en Polonia experiencias muy interesantes en donde los obreros reales de carne y hueso expresan expresan la resistencia ¿verdad? al dominio comunista en Hungría 1956 y después con con Les Valesa en Polonia ¿verdad? los obreros portuarios en Polonia es una historia muy interesante pero ahora la unidad la unidad popular fracasa por de alguna manera ser tributaria de aquella de aquella creencia de aquella creencia ¿verdad? hay un un breve periodo de bonanza ¿verdad? el año 71 que tiene que ver con el alza de los sueldos la maquinita congelamiento de los precios ¿verdad? Sebastián Edward contaba el control de precios aquí ¿verdad? pero luego eso se desarticula no no resiste la economía deja de deja de producir la desconfianza que se produce la fuga de capitales Allende no tenía idea de cómo funcionaba la economía eso es cierto confió mucho en en Pedro Busco que ya es el comienzo ¿verdad? se da cuenta al final Allende que las cosas van muy mal el paro de octubre el paro de octubre fue el inicio del fin digamos y Allende es quien y esto no lo saben los jóvenes de hoy quien lleva las fuerzas armadas al gobierno lleva a los comandantes en jefe en noviembre de 1972 al gabinete con el general Carlos Prats en el ministerio del interior y después de nuevo en agosto del 73 ya cuando la situación era muy mala también de nuevo militares asumiendo responsabilidades políticas todo lo cual generó una dinámica de crítica ¿verdad? dentro de los cuarteles dentro de las fuerzas armadas claro de alguna manera los jefes militares estaban cumpliendo un papel político claro y eso y eso muy nocivo para la disciplina militar ustedes dentro del partido porque en ese tiempo estabas en el partido ¿se anticipaban a una guerra civil o a un golpe? mira y esto tiene que ver con las diferencias ¿verdad? entre aquel partido que intentaba ser realista sensato ¿verdad? y el partido comunista de hoy ¿verdad? que se entusiasmó en el 2019 con la posibilidad de usar todos los métodos en contra del gobierno del presidente Piñera después del levantamiento del regimiento de blindados junio de 1973 el partido comunista levanta la consigna no a la guerra civil no a la guerra civil cosa que no le gustaba a los socialistas y que decir al MIR ¿verdad? que era partidario de producir el enfrentamiento la contradicción de producir el choque ¿verdad? porque la ilusión era que los revolucionarios iban a pasar adelante iban a salir adelante ilusión ilusión desconocimiento de lo que eran nuestras fuerzas armadas ¿verdad? esa consigna no a la guerra civil de parte del partido que encabezaba Luis Corbalán era realismo absoluto y era de verdad era de verdad era la conciencia de que no había que hacerse ilusiones de una solución de fuerza que por ese lado la izquierda no tenía posibilidad de ganar sino de perder y de perderlo todo como se demostró ¿no tenían el partido y tú estabas en la parte más intelectual pero tienes que haber sabido en los comités ¿no tenían infiltrados en las fuerzas armadas porque ya se conocen varios casos a esta altura ¿no? todo muy precario claro intentos de de tener allí contactos hay un libro que debes conocer de Patricio Cueto bueno amigo mío Patricio su libro es muy interesante él cuenta allí claro esto de intentar influir en los reclutas en los servicios militares claro bueno no 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 había eran un tanto ingenuos entonces había había mucho de irrealismo pero mira el 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 PC estaba pensando digamos en en tener información conocer más a los militares más que estar pensando en un golpe de fuerza en un golpe de fuerza como fue 1948 Checoslovaquia era el llamado golpe de Praga sí claro no 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 en la en la sublevación de la escuadra donde el PC tuvo esa 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 inclinación la posibilidad de que una solución de fuerza ayudara al avance revolucionario era lo que estaba en el Partido Socialista si uno lee hoy el discurso de Carlos Altamirano dos días antes del golpe el 9 de septiembre da escalofrío porque allí hay la inconsciencia completa de la situación que se vivía y ese discurso golpear al golpe ese es el lenguaje de Carlos Altamirano era como el anuncio de que había la posibilidad de un autogolpe ya claro a ver el temor de una dictadura marxista fue real en aquel tiempo eso fue parte del cuadro que se creó yo trato de decirlo siempre que quienes estaban en contra de la unidad popular independiente de los partidos o de los grupos que no eran obviamente los partidos de la unidad popular estaban luchando por la democracia y la libertad entonces es muy interesante que tú reafirmes eso porque la verdad es que la conformación de una dictadura del proletariado de una dictadura marxista o de una copia de Cuba era realmente un temor real y ahí aparecen todas las flaquezas del liderazgo de Salvador Allende todas las flaquezas porque él como lo relata Patricio Elwin en su magnífico trabajo tenía muchos antecedentes respecto de aquello que no podía continuar adelante es decir por ejemplo asegurar el monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas armadas el monopolio de las armas cuando había evidencia de que había grupos de civiles en la izquierda y en la derecha que se estaban armando un verdadero estadista tenía que ser capaz de tomar decisiones que eran difíciles que eran duras para salvar la democracia no podía porque el comité de la unidad popular lo había chantajeado de alguna manera aquellos que aquellos que han dicho que no que Allende era inclinaciones de dictador para nada no era capaz ni de controlar al partido socialista Salvador Allende ni siquiera eso tuvo relaciones equívocas muy equívocas con el MIR al cual le prestó ayuda en muchos momentos a Salvador Allende hasta recursos casas para que se reunieran lo ha contado su sobrino Andrés Pascal Allende en algún video aquí cita con la historia también la unidad popular aquella izquierda que era que era heterogénea que era desordenada había distintas posturas aquella izquierda sembró vientos y cosechó terribles tempestades terribles tempestades porque perdóname Patricia las fuerzas armadas controlaron el territorio nacional en dos o tres días dos o tres días no hubo guerra interna en Chile los focos de resistencia al golpe de estado fueron muy minoritarios escasos a las setenta y dos horas las fuerzas armadas controlaban todo el territorio nacional no hubo guerra interna lo que vino fue represión inmisericordia de los hombres y mujeres de izquierda con el costo que conocemos va a aparecer otro libro del general del general Ricardo Martínez Menantó se va a presentar en los próximos días donde él hace una revisión de la historia del ejército él dejó de ser comandante el año pasado comandante de jefe sí claro y allí él se refiere a ese capítulo no le hace no le hace el quite lo cual me parece muy bien se refiere a eso la experiencia de lo que significó para el ejército la experiencia de la represión la experiencia de la DINA la experiencia de la CNI y aquel capítulo terrible de los detenidos desaparecidos ¿qué son los detenidos desaparecidos? espera un segundo yo entiendo porque me queda lamentablemente muy poco me están haciendo señas y vas a tener que volver al programa hay que mirar la historia de frente tomo de nuevo las palabras de uno de tus libros y todo este periodo que va del 12 para adelante obviamente que lo tenemos que analizar históricamente y abrirlo pero quiero hacerte una última pregunta que para mí es importante ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes comunistas de hoy y aquellos que de alguna manera se siguen sintiendo atraídos por estos cantos de sirena que de alguna manera te cantaron cuando tú tenías 17 años fue un poco después pero no importa o 18 sí es algo que me preocupa mucho la posibilidad que las experiencias de las generaciones anteriores no se puedan trasladar no se puedan traspasar a las nuevas generaciones tienen que conocer la historia tienen que buscar toda la información posible no dejarse intimidar por la mitología no dejarse atemorizar por las estatuas tienen que ser capaces de construir una visión de lo que nos pasó de la historia que nos pasó terrible y de cuánto nos costó recuperar la democracia que es la posibilidad de convivir en la diversidad en la libertad nada hay más importante que eso insisto no podemos volver a perder la democracia y desgraciadamente Patricia el 2019 la revuelta antidemocrática antisocial que vivimos en el 2019 hizo pensar a mucha gente que estábamos a punto de volver a perder las libertades ¿verdad? el país estuvo a orillas del abismo a orillas del abismo no podemos tropezar a las mismas piedras tenemos que defender la democracia la democracia necesita defensores no se defiende sola no se defiende sin que haya a su lado gente dispuesta a defenderla siempre en todo tiempo a pie firme eso es lo que más necesitamos te agradezco enormemente tu sinceridad tu franqueza la forma en que has abordado todas las preguntas que te he hecho y bueno espero que nos veamos muy pronto en una nueva cita con la historia muchas gracias Patricia muchas gracias por haberme invitado muchas gracias el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero no la habías visto no la habías visto yo no la habías visto